Buenos días, en este hermoso día damos gracias a nuestro Señor por el privilegio de un nuevo amanecer, por sus misericordias que se renuevan cada mañana y sobre todas las cosas por haber creado este día para ti y para mí. ¿Sabes? Me topé con esta imagen y me gustaría leértela porque yo sé que en algún momento has vivido una o varias, o cuando viene a ver todas, de lo que está desplegado aquí en letras. Y dice de la siguiente manera. Pedí disculpas sin tener la culpa. Bajé la cabeza teniendo la razón. Hice por otros lo que nunca harían por mí. Oculté que estaba mal. Para no preocupar a nadie. Entonces, no me digas que soy egoísta porque perdí la cuenta de las veces que coloqué la felicidad de otros por encima de la mía. ¿Verdad? Creo que todos en algún momento hemos pasado por esto. Pero este no es el punto. El punto es, como dice un dicho por ahí. No conoces los pasos. No conoces mis pasos. Pero las huellas están ahí. Te invito a que seas un poquito más flexible con las personas que te rodean. Nunca sabes por lo que puedan estar pasando. En este hermoso día me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en el Salmos 89, versículo 34. Sabiendo y entendiendo que la palabra de nuestro Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice pues de la siguiente manera. Jamás faltaré a mi pacto. Siempre le cumpliré mis promesas. Damos gracias a nuestro Señor por su hermosa palabra que te ha prometido Dios. Solo tú lo sabes. Pero en la palabra hay muchas, 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 muchas promesas. Y quizás se han tardado. Pero no quejas dicho que no se vayan a cumplir. Sabes que una bendición antes de tiempo puede traerte problema. Porque quizás no estás capacitado para la magnitud de esa bendición. ¿Y qué son una promesa? Que las promesas son eso. Bendiciones para tu vida. ¿Pero estás realmente capacitado para tener esa bendición en tus manos? ¿Para ministrar esa bendición? ¿Para equiparte de lo que debes hacer cuando tengas esa bendición en tus manos? Dios no falla. Dios cumple. Y lo que quiero en este hermoso día es que comprendas que Dios no te va a fallar. Que Dios está contigo. Que Dios es tu amigo fiel. Que Dios, Dios, es el mismo hoy, mañana y siempre. Quiero que entiendas que Dios lo que te prometió te lo va a cumplir. Pero empieza a capacitarte para que cuando esa bendición llegue a tus manos no se te escape de las manos. ¿Por qué? Muchas veces pedimos, ok, Señor, dame una casa. Un ejemplo. Pero tú estás capacitado para lo que genera tener una casa. O sea, tienes el trabajo para mantener porque la casa tiene utilidades que hay que pagar. Dios te puede dar la casa. Dios te puede dar la casa. Pero estás preparado para mantener la casa. Es un ejemplo. Muchas veces decimos, Dios, dame una nevera. Pero tienes con qué llenar la nevera. O simplemente dices, Dios, dame alimento. Pero tienes dónde guardar los alimentos. Dios, dame un carro. Pero tienes con qué mantener el carro. El carro lleva, hay que pagarle seguro. Bueno, no sé dónde te encuentres, pero hay que pagarle seguro. El carro, hay que, gasolina. El carro tiene muchas cosas que hay que vivir arreglando. El carro siempre tiene un problema. Eso es como tener un muchacho. Señor, dame un esposo. ¿Estás preparado para tener un esposo o una esposa? Señor, dame una pareja. ¿Estás capacitado para tener una pareja? Te conoces. ¿Sabes el valor que tú tienes para tener a alguien más en tu vida? Dios cumple sus promesas. Pero antes de darte lo que te ha prometido, te va a capacitar. Para que cuando tengas la bendición, no se te escape de las manos. Para que sepas guardar esa promesa. Señor, yo quiero ir a las naciones. Pero tú tienes palabra para ir a las naciones. Tú tienes lo que se necesita, que al primer escalón no quieras escapar. Esa es la pregunta. ¿Tienes tú eso que es tan necesario? ¿Tienes tú eso que Dios necesita? ¿O que tú realmente necesitas? Porque muchas veces queremos ir. Ay, yo quiero ser misionero. Yo quiero ir a las naciones. Yo quiero ir por el mundo. Yo quiero ir a ayudar a los demás. Pero tú estás preparado para ver cosas a lo que tú no estás acostumbrado. Tenemos que tener cuidado por querer cosas antes de tiempo. No es a tu tiempo. Es al tiempo de Dios. Y créeme, te lo digo por experiencia propia. Que muchas veces he querido cosas. Que antes de tiempo, y por buscarla yo, por desesperarme, me han traído problemas. Me ha traído problemas. Y así como llegan a veces, hasta se van. Por lo mismo. Porque primero, no estamos preparados. Y se nos escapan. No le damos el valor, o no nos dan el valor por lo mismo. Primero, siempre tenemos que tener en cuenta que Dios cumple sus promesas. Que Él no falla. Te deseo un hermoso día. Y que sobre todas las cosas, Dios te bendiga. Prepárate, déjate capacitar. Porque Dios a quien llama, capacita. Lo dice la palabra. Dios a quien llama, lo capacita. Y sabe por qué lo envía. Moisés nunca se vio como Dios lo estaba viendo. El libertador de, wow, de Egipto, de la esclavitud, a los israelitas, la tierra prometida. Josué confió. Y por eso, siempre dijo que su casa y él servirían a Dios. Siempre. ¿Por qué? Pero porque Él confió. Te invito a que te pase por ahí y leas la historia de Josué. Muy bendecida. Muy bendecida realmente. Así que, te deseo un maravilloso día y que Dios te bendiga. ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos!